Román, el original en un poco de ruido Dice Yo soy tu maestro Quien se puede enseñarte que el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien se puede enseñarte de tu cuerpo Yo con ojo hasta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi ento encontraste amor Me creía capaz de los que romperían tu corazón Junto a mí tus días gris se volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que has vuelto tu antiguo amor Y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir para algún día llego de arte Pero mientras más lo intentas Mi amor se hace más grande Lo que me dices tú hermano te deberás Si nadie se es el tipo de consejo que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Vuelve Te necesito mujer ideal Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer ideal Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Sigue, 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 sigue Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Que me levanto cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Estoy amando otra mujer Estoy amando otra mujer Te gira, te gira, te gira, te gira Te gira, te gira, te gira Te gira, la voy a pasar Me cabe la cumbia, me cabe en la mina, pero con mi marina yo me voy a quedar Y si yo tengo suerte, te presento al pelado, el fiel amigo mío, tú la vas a defraudar Para asegurarte que todos tenemos bombas para bailar Todos tenemos bombas para gozar, todos tenemos bombas para gozar Y a mi que me gusta el flash, para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las pibitas muevan pa' acá Y yo quiero que todos los vagos muevan pa' allá Porque yo quiero que toda la gente tenga cuerpo, alma, alma, alma Y bombas para bailar, todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para bailar, todos tenemos bombas para gozar Porque yo quiero que tú bailes la bomba Porque yo quiero que tú coches la bomba Porque yo quiero que tú coches la bomba Siente loco, saludo, yo lo gozo Siente loco, saludo, maravilloso Ponte a meñar hasta el final Siente loco, saludo, yo lo gozo Siente loco, saludo, maravilloso Ponte a meñar hasta el final Yo era muy vivito y soñaba con volar Pero fui creciendo y no me pude olvidar Que había dos gemelas que quería enamorar Y aunque no se dejen me la voy a voltear Y aunque no se dejen me la voy a voltear 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 Le di por arriba, le di por abajo Le di por el medio y cayeron abajo Le di por arriba, le di por abajo Le di por el medio y cayeron abajo Ay, qué loco que estoy yo Vuelo alto donde estoy Ay, qué loco que estoy yo Me he quedado sin tu amor Oh, en dónde estás Te quiero encontrar Re loco y duro estoy Mi chica se me escapó, se me fugó con otro amor Y quemando hierbas solo estoy No es normal, no Y cada lágrima que brota de su vida anda perdida No, no es normal Y el silencio del ataque le duele cada herida Y tengo el presentimiento De que llora por dentro Y está sufriendo Vive sufriendo Dime si tú andas sola O dime si has vuelto con él Dime si has podido borrar El dolor de alto en tu piel Y dime cuándo vas a llorar Cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor ¿Por qué aguantarlo más? Y cada golpe que te da la vida se te va Una noche más que la paso durmiendo a solas Otra noche más que la paso hablando solo Un dolor que me acompaña contando las horas De la vida que se va como se hemos puesto dos ¿Por qué contigo se me fue la vida? ¿Por qué contigo se me fue el aliento? ¿Por qué demonios mi alma está perdida? ¿Cómo lo hago yo con este sentimiento? Dime si tú andas sola O dime si has vuelto con él Dime si has podido borrar El dolor de alto en tu piel Dime cuándo vas a llorar Cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor ¿Por qué aguantarlo más? Y cada golpe que te da la vida se te va Los aplausos de muerte Puede ser romántica que estamos en ese tono Amor de chat Sí, dice Te vi estás ahí Al otro lado de mi monitor Y presentí que eras tú lo que buscaba Y sé que estás ahí Me mandaste un mensaje Y aquí yo lo recibí Gracias a Dios Amor de chat Amor que allí surgió Te doy gracias a Dios Por volver a creer en el amor Amor de chat Amor que allí surgió Amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Cambias en mi vida De triste alegría Hoy mi alma suspira Curaste mi herida Cambias en mi vida De triste alegría Hoy mi alma suspira Curaste mi herida Provocando un cambio Provocando un cambio completo en mi vida Y hoy estás aquí Con veneo, eh Un poco de ruido Se nace mi alma de alegría Superando el miedo que antes yo tenía Provocando un cambio completo en mi vida Y hoy estás aquí Amor de chat Amor que allí surgió Te doy gracias a Dios Por volver a creer en el amor Amor de chat Amor que allí surgió Amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Alta chanta, pantalón corto Alta casaca y una piola visera Alta chanta, pantalón corto Alta casaca y una piola visera Con mi banda queremos crashar Por eso esta noche nos vamos a bailar El DJ ya está preparando Altos temas que vienen sonando Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera vez Y aunque se opongan tus padres Van a entender que tú serás para mí Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera vez Y aunque se opongan tus padres Van a entender que tú serás para mí Hacé otro, así vamos metiendo un paro Vos tirás, vos tirás a la diálogo Amor de colegio Amor de colegio también Sí, no puede faltar Mañana avísame si acaso te demora Que voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a hacerte mía, voy a besuquearte toda Mañana dime si algún hombre te incomoda Va a reventar y que sepa que no estás sola Yo voy a llorar por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti No me importa lo que piense la directora De que te voy a buscar con mi socio a cualquier hora Yo lo que quiero es que salgas mi gata traidora Te espero, sal por favor, te pasas las horas Yo lo que quiero es que tú me demuestres De que eres una muchacha decente Y aunque en mis brazos llevo tatuajes Dice la gente que soy maleante Pero todos mienten Acá lo hacemos ¿Y te vas? Sí, que... Sí, que... Váte una, que vos quieras Lo que vos quieras Ahí va A ti te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres, yo quiero Así que dale, vámonos A ti te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres, yo quiero Así que dale, vámonos Tu cuerpo Sabe que fui el primero en hacerte el amor Sabe que soy sincero Dame un poco de calor, mi amor Dale, vente Nena Yo quiero tu cuerpo Sabe que fui el primero en hacerte el amor Sabe que soy sincero Dame un poco de calor, mi amor Dale, vente Nena Nena Nena, yo quiero besarte A poco a poco calentarte No seas así No te haga la difícil Que mi amor Quiero entregarte Nena, yo quiero besarte A poco a poco calentarte No seas así No te haga la difícil Que mi amor Quiero entregarte Y ella no duerme Y ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentada en la cama Preguntándose ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? ¿Por qué el amor se fue? Hoy mi destino nos arreglará Mi corazón siempre estarás Lo sé ¿Cuándo va a volver? ¿Qué? ¿Qué? Que el amor se fue Es tan difícil el tener que soportar Tanto dolor con tanta canta Que me hace tanto mal Me hace tanto mal Esto que siento yo es más allá de un gran amor Pero todo se derrumbó y ya no hay más que mi dolor Hoy te pido perdón Me estoy muriendo porque se va el amor Una vez más le diste y ella no duerme Y la fuerza arriba no sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando, sentando en la cama Y preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Y los aplausos de Dios fuerte para Román Así nos vamos, gracias por todo gente Hasta la próxima, este fue un poco de ruido con Román y Original Nos vemos el próximo miércoles en el último programa del año Si te vas, yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras, ve, ve, ve Si yo te di mi amor, si te di de mi calor No hubo nadie como yo Un hombre que la escuchó, que estuvo cuando se lloró Porque aquel la maltrató Nunca te dije que no Pero esa es tu decisión Y aunque tú fuiste mi condena Me envolví en tu piel morena Sabiendo que eras ajena Decías que eras mi nena Y eso era lo que sentías ¿O sientes todavía? Me llamas a escondidas No lo niegues Sé que tú eres mía Y si te vas Yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Y quédate con él Oh 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 ¡Gracias!